Esta es vieja Ahora tú tocó diciendo que no quieres oír Tu piano te sanciona y te hace correr Voy a hacer un dibujo, un libro en razón en cada uno Para si no sepa y en mi libro en razón recordadme Voy a hacer un dibujo, un libro en razón en cada uno Para si no sepa y en mi libro en razón recordadme En fin, salen! Todas las escuchas claro, gracias a ti Un día y una noche, ustedes se me fueron Se acabó la sesión, se acabó la verdad Un día y una noche, el salio a buscarte Por todas las calles, tendría solación Un día y una noche, el salio a buscarte y en mi libro en razón Un día y una noche, el salio a buscarte y en mi libro en razón Pero sin mi vida, el perdón de la espera Yo sé que no mi vida sin dudar Pero sin mi vida, el salio a buscarte y en mi libro en razón Se acabó la sesión, se acabó la sesión, el salio a buscarte y en mi libro en razón Y el salio a buscarte y en mi libro en razón Un día y una noche, el salio a buscarte y en mi libro en razón Y el salio a buscarte y en mi libro en razón ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos en cualquier parte, compañerito Acompáñanos con esta 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 No nací como un tiempo y se pasa el otro tiempo en una ciudad de piedra Por una memoria negra, por una memoria negra Por una memoria negra, por una memoria negra No nací como un tiempo y se pasa el otro tiempo en una ciudad de piedra Se busto en una ciudad de piedra ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!